Quítate que llegó la Taiwan Boca Cris-crada Pris-pras-pris-pras-pris-pa ¿Van a hacer la panada por la boca? ¿Sabes que era la mejor hermana del mundo? ¿Qué tengo que ir a la Raúl? ¿Cuánto siempre andas con él? Mira, últimamente no tenía familia, su padre viene a mí. Mira, tengo que irme a ver Davide. Bueno, sí, ¿no? Arranca a trabajar, repito. ¿Eh? ¡Mierda! No, ¿verdad? No puede ser mi reciclado. ¿Qué es eso? Para mí son esos 90 millas, están cerquitas. ¿Tras andas en eso? No, es que tengo una de ahí, en el ciclo del río. Oye, con esto usted puede cruzar el río de 90 millas sin problema. ¿Tú te ibas a desaparecer y no me ibas a decir nada? Ya tú no confías en mí, ¿verdad? Ustedes van a estar estudiando en una cocina igualita a la del mundo. Bueno, ya, mía, por lo menos nos van a pagar bien. ¿Y qué? Y cuando estés enfermo, por lo menos teníamos medicina gratis, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo podemos, Gustillo? Oye, eh... Mamá, papá, mi hermana, no puedo hablar a esa gente. No, pero elio, tú estás loco. Si siempre fue el plan irnos juntos, ¿cómo vamos a ir solo?